Tú y yo, lejos de la ciudad Sin pensar, empaca, nos vamos ya Y no hay razones para frenar El polvo y los problemas quedaron atrás No hay un destino, hay mucho camino Siempre hay a dónde llevar Las estrellas, carretera Vista bella, carretera Luna llena, gente buena Que sea lo que sea, carretera Tú y yo, en algún lugar donde Nadie en el mundo nos pueda encontrar No hay un destino, hay mucho camino Siempre hay a dónde llegar Las estrellas, carretera Vista bella, carretera Luna llena, gente buena Que sea lo que sea, carretera Sigue camino Sí, sigue camino Siempre hay a dónde llegar No hay un destino Sí, sigue camino Hasta encontrar tu lugar Las estrellas, carretera Vista bella, carretera Luna llena, gente buena Que sea lo que sea, carretera Carretera Las estrellas, carretera Vista bella, gente buena Luna llena Que sea lo que sea, carretera Las estrellas, carretera Las estrellas, carretera Vista bella, luna llena Vista bella, luna llena Gente buena Que sea lo que sea, carretera Vista bella least Eden Música 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 Música